Es una de las representantes de los docentes autoconvocados que están allí en la puerta y nosotros comentamos, no están nada contentos, aparentemente la escuchamos. Mariela, ¿cómo estás? Mariela, ¿cómo le va? José, Raúl, le habla. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bueno, a ver, después de tomar conocimiento seguramente de la propuesta que ha elevado el gobierno de los sindicatos, ¿cuál es la opinión de ustedes? Que no se acerca ni un poco a lo que el docente está necesitando y está pidiendo. Así es que desde ya le puedo ir asegurando que apenas hemos estado leyendo la propuesta no estábamos conformes y que no se va a aceptar. Pero mañana, a partir de las 9 de la mañana, se va a analizar con la mayoría de los docentes porque en asamblea los que tienen que decidir son las bases. Claro. Es cada uno de los docentes autoconvocados. Así es que hay que analizar muy bien la propuesta, pero desde ya les puedo asegurar que no se acerca nada a lo que se está pidiendo y a lo que está necesitando el docente. Con ninguno de los puntos que se dieron a conocer, ¿están ustedes de acuerdo? Exactamente. No llegaríamos ni siquiera a lo que hemos pedido. Nosotros hemos pedido un básico que sea superador y no se vería. Y siguen y siguen y siguen habiendo cuotas. Lo primero que se pidió fue que no fueran cuotas. Y seguimos colocando cuotas. Entonces, además, se han salido recién, se han tomado todo su tiempo. Hemos estado todo el día ahí en el centro cívico. Nadie, nadie ha dado la cara, nadie ha salido, ha dicho, bueno, estamos analizando, hay una propuesta, espérennos, quédense tranquilos, que nada. O sea, han salido hace un ratito, ¿sí? Sí. Y llevamos todo el día. Entonces, me parece que no están actuando bien. ¿Ustedes se han enterado de la propuesta por quién y cómo? Bueno, nos han llamado y yo no entré, pero han entrado algunos delegados, algunos representantes y les han entregado la propuesta en papel. Bien. ¿Los han llamado? ¿Quiénes los han llamado? ¿El gobierno, los ministros? Algún secretario, sí, secretario del ministro, sí. Bien. Bueno, Micaela, y ustedes, bueno, recibieron entonces esta comunicación, Mariela, perdón, recibieron la comunicación, van a tratar de dialogar con los gremios, que ellos van a trasladar la propuesta hacia las bases, o cómo se va a dar esta comunicación, porque si las bases la aprueban, ¿qué puede pasar con la opinión de los autoconvocados? Bueno, nosotros como autoconvocados vamos a analizar la propuesta en la asamblea. Cada uno de los docentes autoconvocados tenemos que estar seguros de la propuesta, entenderla. Y de quién ahí se decidirá cuáles son las medidas a seguir. Pero desde ya no puedo ir anticipando que el paro, mañana paro en movilización. Ah, bueno, eso le íbamos a preguntar. En el caso que ustedes, ustedes particularmente, los autoconvocados, no acepten esta propuesta o entiendan que no se acerca, como usted recién dijo, a lo que habían solicitado, ¿quiere decir que la semana que viene continúan las medidas? Mañana se va a decidir. Mañana lo vamos a decidir todos juntos en asamblea. ¿Carpa Blanca? Carpa Blanca se ha quedado en muchas docentes. Sí. Así que mañana vamos a decidir todos juntos cuáles son las medidas a seguir. Pero desde ya le anticipo, mañana paro en movilización. Bien, bien. Perfecto, Mariela. Le agradecemos entonces por la comunicación. Vamos a estar atentos, evidentemente, porque cuál es la respuesta y finalmente si están o no de acuerdo con lo que se ha estado ofreciendo por parte del gobierno. Muchas gracias, Mariela. Bien, muchas gracias a ustedes. Bueno. Buenas noches. Muy bien, gracias. Paro y movilización, lo decían entonces. Mañana se mantiene, van a dialogar en principio, en principio no estarían de acuerdo.